Hoy saludamos a mi canal Migue, los reyes del sabor que ya están con nosotros, un saludo, ya llegaron los borrachitos forever, la gente que nos acompaña en este programa, el amigo Chris y el amigo Calufas, saludos para los garufos plus, para saludarles que llegaron los perdidos, organización Lucky, padrinomaniacos de corazón, un saludo para ellos, hoy nos acompaña tanta gente que ya está presente, la grimita de su amor Maribel, la gente de San Pedro del Alto, por siempre la padrinomanía, Hoy nos acompaña la gente del grupo Yudios Cumbia, desde la ciudad de Puebla, bienvenidos sean a este programa, para los niños, que dice aquí, los niños fantasma, si, algo así, hoy le mandamos un saludo a la gente de Isla Huaca, los oreños 13 canalitos, Buster Boy, para todo el barrio de la selva que Benito Sabio no vino, como se llamaba el caballo, algo así, el pinche tono, le mandamos un saludo, para la gente de Audimix.com, que ya también nos está acompañando los niños de la noche, la gente de Isla Huaca, un saludo para los oreños 13, para toda la banda que está con nosotros, que bonito dibujo, organización, los hijos de Sánchez, los chicos Sarte, el famoso Peque, hoy están con nosotros mi carnal Daniel Disco, la rumba y toda su familia, como siempre un saludo a la gente de Ciudad Nesa, de regreso, los borrachitos Odeber, Dark Master, los chapitos locos, Morros RK, para la hermosa Rose, que también nos está acompañando, bienvenida, saludo especial para el Skipper, para su esposa y los que bonitos, un saludo, para mi esposa Karen La Sabrosura, que ya está grabando la sabrosadera, sonideros latinos que están con nosotros, muchas gracias, hay güey, un saludo para los borrachitos Odeber y toda la banda que está con nosotros, en este programa, así que, vamos a arrancar con lo que le gusta, a la gente de este lugar, porque nosotros venimos a complacer a mi gente de estos lados, a la gente de Puebla, a la gente de Toluca, a la gente de Tlaxcala, a la gente de Hidalgo, a la gente de los infinitos estados, que están los cita, en este programa, en este programa, súper especial, así que, vamos a arrancar, con lo que la gente pide. Vamos a dar la bienvenida a mi carnal, sonido chilango, el famoso cepillín. ¡Porque nosotros venimos a complacer a la banda! ¡Sensación que me he! ¡Grabale, bolita, Undimix! ¡Díselo! ¡Iniciamos con sabor! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oye, cómo dices! ¡Esto noche nos acompaña, dices! ¡Ajá! ¡Los maititos góticos y el edu! ¡Hasta para el famoso Calvi! ¡Este es un disco loma en la cabina! ¡Los grafiteros! ¡Dice! ¡Vamos a bailar! ¡Escúchala! ¡Hasta dice! ¡Ay! ¿Cómo se llama ese cumbi, ingeniero? ¡Ahora! ¡Esta es la princesa Calivana! ¡Hasta los pequeños de Star! ¡Para el famoso Pikachu! ¡Para el famoso... ¡Dulio! ¡Aquen! ¡Para mi gente de San Felipo de Santiago! ¡Oye, nos acompaña la goma de Hidalgo! ¡Sensación que me he! ¡El famoso Paquito Undimix! ¡Adiós! ¡Llego en tuercas! ¡Para toda mi gente de Aculco, los cachivaches! ¡Ajá! ¡Llegaron los Slavers! ¡Hasta por los primos Reyes! ¡Dice! ¡Corre que corre! ¡Vuela que vuela! ¡C4! ¡A Venezuela! ¡Y dice! ¡Hasta por los dongantes y su pandilla! ¡Dios de la noche! ¡Juanito y Zlahuaca! ¡Para Rey Leo Morris! ¡Ese mano lo dice! ¡Uno, dos y tres! ¡Toda la banda! ¡Los pequeños! ¡Los pequeños jefes! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Para Héctor y Salvador! ¡Llegaron los pequeños Gutiérrez! ¡Ajá! ¡Para dos producciones Aldama! ¡O con nosotros gracias! ¡Adiós! ¡Hasta por la banda Perrona! ¡Los malditos Góndicos! ¡Ay! ¡Esta noche los torneos 13! ¡Para los torneos 13! ¡Cabañas y van! ¡Toda mi gente de acá va ahí presente! ¡Ajá! ¡Toda la banda de Luca! ¡Para los pimpis! ¡Pimpis! ¡Y dice! ¡Mi pasado fue triste! ¡Mi presente fue feliz! ¡Mi futuro no lo sé! ¡Mientras eso pasa! ¡Te amaré! ¡Para mi princesita Sonny! ¡Para su niño Mario! ¡Va a gocearse con nosotros! ¡Dice! ¡Ajá! ¡Para el famoso Tocatocas! ¡Sonidos místicos! ¡Va a ser famoso Tuercas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ajá! ¡NPC dice! ¡Erejito Paranas en el Paya Reyes! ¡Los Lucas tiene organizaciones! ¡Para los Diablos del Cristo! ¡Haná aquí de la Colonia Lerdo! ¡Vamos a bailar! ¡Dice! ¡Para la princesa es la princesa talibana! ¡Ya llegaron los graciosos blues! ¡Eh! ¡Por ahí el ingeniero verde a cabina! ¡Adiós! ¡Y ahí con Michael! ¡Para sus Reyes el saludo! ¡La pequeña Serguina y Saludita la Bella! ¡Esta noche es el Pichón! ¡Ajá! ¡Todos los angelitos Kingwood! ¡El Poderoso! ¡Kingwood! ¡Luna Pimpón y el Toño! ¡Ahí! ¡Ajá! ¡Todos los Bancos Tres y los Trilocos! ¡Ajá! ¡Oye siempre organización! ¡Y para el famoso Soca Toca! ¡Sonido Místico! ¡Organización García! ¡Todos los Luquiparranderos! ¡Adiós! Ella es la princesa tal y para bailar Llego mi niña la coneja Eso si le pone para para con ellos los chicos locos Organización BBC Ya presenta el pequeño Ian La pequeña Mia Parecer que estuvimos en sus 15 años A la gente de Ayoculto A la gente de la Santa Cruz Ayoculto Hoy presente para el señor Jerónimo Hola gente de Whisky Luca Hoy siempre Sin Soción Cane Eso para Ángel La Gozadera Para el hermoso Arroz Sonido Místico O como siempre Paco y su niño Organización García Ella es la princesa tal y para bailar Todos los bancos tres Carnalitos Ortiz Todos los trilocos y los polimorros André Adiós Sin Soción Cane Llego la banda de Antaño Los lunáticos de Temuaya Malvamoso Rons Adiós Toda la banda en el imá André Está llora como colimiana Nanananana Dice Ajá 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 Con los insectos y cerebro fuen Vamos a bailar dices Fuen mucho amor para la princesa Shh Con la princesa Diana Sónimo ministro Hazate Shulco 구 Para Yair Son los puestos de siembro siempre con quien Adiós ¡Adiós! DJ Ángel Campos Padrino Sensación Canet Sensación Canet Eso se baila sabroso, sí señor Es emisoria de la talibana La princesa talibana, dice Sensación Canet ¡Dice! Ándale para los pequeños de S.O.R. Los pequeños angelitos del hueco Sensación Canet ¡Dice! Haz un sugo para Para mi canal el gato el Pepe Hasta San Dieguito Para la gente de defenderse Ándale Ahí está para mis chamacos el Torcas Y Yasmín ¡Adiós! ¡Es a Noche Disco La Rumba! ¡Grafiteros! ¡Dice! ¡Ajonice y se acaba la princesa de Arribana! ¡Y dice! ¡Ajá! ¡Atrepección para May! ¡Fuera Paola! ¡Paypa! ¡Laira! ¡Chicas, otra cosa, sí señor! ¡Llegó la Legión de Roca! ¡Liños Corazón de Metal! ¡Hasta para Marielsa, Los Ángeles, California! ¡Se va! ¡Sensación Caney! ¡Ya se va! ¡El Patrino Sensación Caney! ¡Sensación Caney!